Hola, ¿cómo están? Oigan, primero que nada, disculpen si escuchan mucho eco. Sí se escucha demasiado eco, oye. Pero como está vacía, pues obviamente no se va a escuchar. Déjenme abrir tantito la ventana a ver si... Si me ven maquillada es porque hoy tuve unas fotos para un proyecto muy chido que se acerca. Pero bueno, hoy vine a la casa. Les quiero contar que este canal se va a volver como en una serie tipo de videos como de... No remodelándola, perdón, amueblando la casa. Pero mientras, les quiero echar un poquito de chismecito. En este video van a ver todo. Pero les quiero hacer el primer haul de compras para la casa. Les voy a enseñar primero las compras, luego les voy a platicar unas cosas. Esto es como un video platicando, ¿ok? Aquí tengo las cosas que compré. Y esto es lo primerito, primerito, primerito que compré para la casa. La casa está completamente vacía. No tiene absoluta... Ah, se me olvidó el papel de baño. Tenía que comprar papel de baño porque, digo, cuando venga y tenga ganas de... Digo, hay un rollo ahí, pero no me va a durar para siempre, lo bueno. Ok. Lo primero que tengo aquí es este bowl vacío. O sea, como que hueco. Este lo compré en Miniso. Si me siguen en Carla's Notes y vieron el haul de organizadores que hice, creo que el sábado pasado, que subí el sábado pasado. Este lo compré en Miniso y lo compré ya hace algunas semanas porque lo vi y dije, ¿qué tal si para cuando yo me mude ya no esté este? Y me encantó la neta. Lo quiero como para poner frutas, así de que cuando viva acá. Entonces, ya lo traje por fin para aquí, para la casa. Y compré cosas que ahorita les voy a enseñar. Voy a ir sacándolas de manera random y ustedes, pues ya lo van a ver, ¿ok? Lo primero que sale es este cosito que es para limpiar el excusado. Son cosas de limpieza, la verdad. Ahorita les voy a decir por qué. Este cosito. Compré unas esponjas para limpiar cualquier cosa. O sea, compré tres botellas de jabón para los baños. Y las compré así de una vez para que cuando ya... O sea, para que ya haya una botella en cada baño y ya cuando se me caben, pues son simplemente los relleno. Son de coco y huele rico. Bueno, yo espero que huele rico. Compré una fernela gris, para que no se vea tan sucia cuando la use. Compré una cubeta blanca para que se vea todo combinado. La verdad es que yo quiero todas las cosas que aquí, quiero que sean neutras. O sea, blanca, gris o negro. De los accesorios. Entonces, compré una cubeta blanca para cuando tenga que trapear. Y compré un recogedor gris o transparente para, pues también cuando... Ahorita, de hecho, vengo a eso. O sea, para eso vine ahorita a la casa. Porque, pues, obviamente se empuelva la casa. Entonces, tengo que venir a barrer de vez en cuando. Y, pues, compré este recogedor para tenerlo aquí. Ahorita les voy a quitar por las etiquetas y todo. También compré este. Compré este que se parecía a mí. Ah, sacó un montón de peluzas. Y este... Ah, compré esta extensión. Bueno, este es como un mechudo. Creo que se llama así o el leño o algo. Y compré... O sea, este es para justo. Vean qué cosa tan maravillosa. Ay, no le queda. Ah, no se le queda. Oh, no sé. Ah, listo. Vean, como que se embona. Entonces, cuando esté trapeando, le voy a poner el agua aquí. Y aquí lo voy a... Como que... ¿Cómo se le llama eso? Quitarle el exceso de agua. Y ya está súper cool, ¿lo creen? Y listo. De ahí, lo último que compré fue una escoba. Por supuesto que tenía que comprar una escoba. Pues es normal. La verdad, no sé. Todavía no sé. ¡Hala! Acabo de ver el precio de la escoba. Y ya. Oigan, no es por nada, pero... A pueblar una casa es caro. O sea, de verdad. Ahora que me estoy dando cuenta que... Pues todo lo que se necesita. Hay muchas cosas que dices... Ah, bueno, pues la sal, el comedor. Pero hay muchas cosas que se necesitan. O sea, todos los días de la vida. Y esto se los digo a ustedes, amigos. De mi edad. Que sé que aún viven con sus papás. Entonces, hay cosas que se tienen en las casas. Que no nos damos como por... O sea, que sabemos que están ahí todos los días. Porque ahí las compran papás. Pero... Como que nunca nos damos cuenta. No sé. Por ejemplo... Un pelapapas. O sea, obviamente no compro dos pelapapas ahorita. Pero... No sé. O sea, en el momento justo. Que son cosas que ya se tienen en la casa por default. Que decimos que ahí existen. Pero no, claramente hay que mueblarlas. Y comprarlas en algún momento de la vida. Ah, y por último. Perdón. Mi filosofía de ahorita. Perdón si estoy toda sudada. Es que sí tengo muchas. Me he chido mojado. No sé por qué me viene de sudadera. Y es que vengo toda prejurada. Y compré un metro. Este sí me va a súper servir. Porque tengo que medir los espacios. Digo, por ejemplo. Cuando vaya a comprar un refri. Cuando vaya a comprar adicara estufa. O así. Pues tengo que ir midiendo. Para saber si caben o no caben. Entonces sí, compré uno de estos. Bueno, ahorita voy a ponerme a acomodar todo. Donde se supone que debería de ir. Y al final me voy a poner a barrer. Y ahorita nos vemos otra vez. Ya puse el jabón de aquí. Y ya tenía bote de basura. Porque mi abuelita me regaló unos. Para la casa. En lo que les voy a ir quitando las etiquetas. Y todas estas cosas. Les voy a echar un poquito el chismecito. Pues en general de cosas. Así como muchas cosas que surgieron. Desde que publiqué el video. Ok. El más esperado. Muchos. O sea, de verdad no saben cuántas preguntas tengo. De por qué quité el video. Bueno. Ahí les va. Principalmente porque. No sé si vieron. Bueno, si se dieron cuenta. Algunos. El tuit. Publicó un tuit. Como de oigan. Estoy súper feliz. Porque me compré una casa. Blah, blah, blah. El tuit se hizo muy viral. O sea, demasiado viral. Ya tenía más de 8 millones de. O sea, de alcance. No sé cómo explicarlo. Porque claramente. Yo quería compartir esto con ustedes. Porque no solamente son mis seguidores. Saben. O sea. Somos una comunidad juntos. Entonces. Por supuesto que quería compartir esto con ustedes. Pero por ejemplo. En Twitter yo tenía. En ese entonces. Como 14 mil seguidores. Por supuesto que. No esperaba. Que tanta gente le llegara. Ese tuit. Como ustedes. Ustedes me conocen. Yo quería compartirlo. Con la gente que. Que sabe. Mi historia. Que sabe a lo que me dedico. Que sabe. Que hago todo esto. De los apuntes. De la caligrafía. Que sabe. Todo el proceso. Que se halle. Que ha tomado estos años de creación de contenido. Que no ha sido como en vano. Saben. Se hizo tan viral. Que pues muchos noticieros también. Como que. Utilizaron. La noticia. Para. Obviamente tener. Audiencia. En sus noticieros. Muchos noticias amarillistas. Pero. Por eso decidí ponerla en privado. Por eso. Borré también la foto. En Instagram. El video. Porque quería mantenerlo más. Con ustedes y conmigo. Saben. Entonces. Como. Mis redes se volvieron locas. En estos momentos. Mis redes sociales se volvieron. De verdad. Muy públicas. O sea. Mucha gente estaba llegando. Muchos seguidores nuevos. Y agradezco. Los que vienen. Que son nuevos. Que se enteraron por esa noticia. Y que vienen y se suscriben por mi trabajo. Y por lo que hago. Y no solamente por el chisme. Saben. Digo. A todos nos gusta el chismecito. Pero pues. Pues hay de chisme a chisme. ¿Verdad? Entonces. Pues sí. Esa fue la razón. También lo hice como por parte. Por seguridad. Porque sé que. Como había mucha gente. Viniendo a mis redes. ¿Cómo les explico? Yo no los conozco a ustedes en persona. Pero conozco. Como son. Como en general. En mi comunidad. ¿Saben? Y sé que. Ustedes son así súper chidos. Somos amigos. ¿No? Pero pues ya que venga otra gente. Así como para ver nada más. El chisme de. Ay. A ver la casa. O sea. Como que eso ya no me gustó. Así que por eso. Puse el video en privado. Y probablemente así se quede. Y bueno. Voy a hacer una serie de videos. Aquí en este canal. De hecho. La mayoría de los videos. Que voy a subir en un futuro de esto. De este canal. Van a ser de esta casa. Y. Pues solo quería decirles eso. Ah. Y bueno. Preguntas frecuentes. Sobre la casa. Aún no voy a vivir aquí. Para los que me están preguntando. ¿Ya te mudaste? No. Todavía no. Y no lo veo muy cercano. O sea. De que ahorita ya. Porque. A la neta no saben la satisfacción que siento. Cuando se viene toda la etiqueta. Y no se queda nada manchado. Así. Este. Y todavía no lo veo muy cercano. Porque. La casa está vacía. Como les dije. Bueno. Hay algunos muebles. Tipo. Esta mesita. Esta silla. Y así. Pero esto es porque los compré. A los dueños anteriores. Se los compré. Y les dije. Por favor. Déjenme estos muebles. Y ya. Les compré. Este. Le compré una mesa. Que está en la terraza de allá. Pero en general. Pues no hay nada. Ni en la sala. Ni en el comedor. Ni en ningún lado. Entonces. Pues obviamente. Uno no puede vivir así. Así que voy a aprovechar. Pues que todavía estoy viviendo con mis papás. Que tengo una casa. Con ellos. Y que pues todavía vivo bajo su techo. Para. Llevarme este proceso lento. ¿Saben? No quiero que sea todo así. De que ya. Entonces. Voy a ir comprando. Amoblando. Poco a poco. Igual le quiero hacer unas modificaciones a la casa. Por seguridad. De que ponerle cámaras. Este. Pero quiero ponerle aún más seguridad. Y. Le quiero invertir la verdad. Bien a los muebles. Quiero comprar muebles que realmente me gusten. No solamente. Comprarlos por comprar. Entonces. Va a ser un proceso pues lento. Así que voy a estar subiendo videos. Pues muy seguido. De que. Ya tenemos sala. Ya tenemos comedor. Y así. Como el unboxing. ¿Saben? Pero esto es un proceso muy largo amigos. No se preocupen. Eh. De meses. O sea. O no sé cuánto tiempo me tarde haciendo eso. Pero. Pues es un proceso poco a poco. Digo. Ahorita. Compré las cosas de limpieza. Porque. A pesar de que no esté aquí. 24 7. Tengo. Vengo seguido. Porque tengo que limpiar. La casa tiene que. Tener un mantenimiento. Porque una casa que no es habitada. Pues se va. Se va deteriorando. ¿No? Entonces. Y se nota. Luego luego. Entonces. Yo quiero que esta casa esté muy bonita. Me encanta. De verdad. Estoy muy feliz. Pero como les dije. Es un proceso bastante largo. Y es un proceso que. Les voy a estar compartiendo a ustedes. Porque me caen muy bien. Y bueno. Justo acabamos. Ya le quité las etiquetas. A todas. Y bueno. Vamos al baño de aquí. Se los voy a enseñar. Ah. Por cierto. Bueno. Ahorita les digo. Oigan. Vean lo que acabo de encontrar. Esta cosa trae un hoyo aquí. Para poder poner este tubito. Y que no se ande como que tambaleando por todos lados. Está increíble. Estoy emocionada. Y bueno. Ahorita voy a echar una barridita por aquí. Pues el viento obviamente deja pues todo bien sucio. Y así. Y así. Y así. Estoy bien cansada ya. Y bueno. Pues les voy a platicar que quizás probablemente. En un futuro les haga un empty house tour. Esto quiere decir que. O sea. Una casa. Un tour por la casa vacía por dentro. Para que más o menos se den una idea de cómo es. La chequen. La vean. Porque yo sé que muchos de ustedes quieren saberlo. Y pues nada. Este de los huevos lo voy a poner por el momento aquí. Y digo todavía no tengo huevos. Pero en algún momento voy a tener. Vean. Esta es una de las partes favoritas de la casa. Vean cómo va creciendo. Y tiene estos hoquitos para que fuera. Y bueno. Lo que les decía. Era que. Voy a hacerlo. Porque sé que muchos de ustedes lo quieren ver. Cómo es por dentro. Cómo va a ser mi cuarto y mi estudio. Pero les digo. Para eso falta mucho. Y qué más les iba a decir. Ay. Que probablemente le voy a poner de nombre a los videos. Como que nombres random. Para que la gente. Solamente los que realmente ven mi contenido. Pues se enteren de los videos. ¿Saben? Solamente le voy a poner como vlog 1. O vlog 2. Y fotos de lo que pasa en el vlog. ¿Saben? Pero bueno. Estoy muy cansada. Yo creo que. Pues hasta aquí la voy a dejar el día de hoy. Vean qué bonitas plantas. Estoy enamorada de aquí. Son naturales. Oigan. Pero bueno. Oigan. Perdón mi. Perdón la sudada y brillosa que me veo. Por neta. Así hace mucho calor. Y aparte estoy. Gracias por estar aquí. Gracias a los que me apoyan. Y lo entienden. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.